¿Dónde, a ver qué me haría estión de la cacerola? ¡Amor! ¡Ah! ¿Usted qué me hizo la cacerola? Que yo tenía aquí que pasar las carnes, yo no la encuentro ¡Oh, Dios, que me mueva las cosas del lugar donde yo las tengo! Esa mecha ¡Vean, me la botó seguramente! Si usted sí molesta ¡Colombia! ¡Ah, güey! ¡Ah, usted se trajo la cacerola de mamá! La piedra con la que se parte la panela, ¿no? ¡Oh, ¿para qué se trajo eso? ¡Ay, la de los patacones, no! ¡Ah, muera, que le dimos el día de la madre! ¡No, par, se nos van a regañar, bo! ¡Oh, ay, usted dejó mamacita, ¿ahora qué vamos a hacer? ¡Oh, marica, camine pa' la casa! ¡Ay, hijo de puta! ¡Todo el mundo cascándole a las ollas! ¡No, pues yo me voy a comer la cañita ya, pues! ¡Que se le extraña lo que está haciendo con esa olla! ¡Ya me le va a dañar el teflón a la olla rocera! ¡No, que no puedo otra mesa de olla! ¡No, no esperas pa' ahí, pues! ¡Pendejada, que tome que tome las cuerdas! ¡Una soya es buena! ¡Ya no quiero que se me vuelva a meter nadie a la cocina! ¡Pero, irás, papi, que con esto sí se va a mejorar el país, mijo! ¡Esta soya es buena! ¡Porque no, si no me leñaron la cañita que le dieron la tía a la madre! ¡Todo mierdero, la única hijueputa cacerola que tenía!